...atrás fue amenazado por tres hermanos por una pugna de terrenos. A la víctima lo degollaron y sus familiares exigen justicia. O sea, él se ha ido el sábado a la sierra porque él ha vivido mayormente acá en Turgío. Y se ha ido a pasar el Día de la Madre con mi abuelita. Y después ha estado ahí los otros días. Y el miércoles dice él, voy a ver por abajo las chacras. Y si ha venido y de casualidad lo habrán encontrado, lo habrán estado pasteando, no sabemos, ¿no? Y después nos enteramos ya tarde ya que ya ha fallecido y lo llamábamos a su celular y ya estaba apagado su celular. Se fue a su tierra natal a celebrar el Día de la Madre. Sin embargo, Santos Agustín Rojas Tumba nunca imaginó que perdería la vida. Lo han cortado el cuello, ha estado picado la espalda, la cara y la cabeza también, que se ha tenido piques de cuchillo así. O sea, se han ensañado, ¿no? Sí. O sea, y lo han hecho lo que han querido con el yape. ¿Y por qué problema? ¿Cómo surge todo esto? Porque antes han tenido, o sea, por los linderos mayormente. O sea, por tierras. Sí, por tierras. Y ahora estos sujetos están prófugos. Sí, pues y que ahí lo han investigado, no había nada, ellos tampoco ya se han fugado. Lo mismo la ronda dijo que ya no hay, dijo el presidente que ya habían fugado, dijo. El obrero de 50 años, junto a sus familiares, hace dos meses fueron amenazados de muerte por los linderos de un terreno en el centro poblado Vallecito de Chepén, distrito de Salpo, Otusco. El último miércoles cumplieron su palabra y Santos Rojas fue la víctima. Él trabajaba para mi niño, ganaba, se iba a trabajar y el día sábado me dice, me voy a la sierra a pasar el día de la madre con mi mamita. Cuando yo también trabajo los sábados y los domingos. Cuando yo regresé, mi hija me dice, ya mi papá ya viajó a la sierra. Y en eso se ha ido a la sierra, el lunes lo estamos llamando, él dijo que estaba bien, regresaba el día lunes. Para este lunes que bien pasaba, regresaba. Y en eso el miércoles, por las seis de la tarde, nos avisan que él es muerto, nos encuentran muerto. No se preocupen. Pero era buen padre de familia, como... Sí. Los restos de Santos Rojas son velados en la manzana A, lote 12 de Ampliación, Ciudad de Dios, Distrito, El Porvenir. El obrero deja en la orfandad tres hijos, el último de seis años. Sí, me quedo con mi hijito de seis añitos, que él trabajaba para mi hijito. Y ahora, ¿quién va a trabajar para mi hijito? Mi hijito está estudiando, él está estudiando en el colegio. Ahora, el primer grado. ¿Primer grado? Sí, primer grado este año. ¿Se pide justicia? Pide justicia para que hagan para mi esposo, que la hayan asesinado así. No va a ser posible, quiero justicia, señores, para mi esposo. El celular y la radio que utilizaba Santos Rojas cuando visitaba sus cultivos, lo encontraron en el río. Tres hermanos son los principales sospechosos de este crimen. Justicia, por favor, que nos ayuden todas las autoridades, la prensa, la policía, todos necesitamos y que sean capturados los asesinos que han asesinado a mi hermano, por favor. Además de justicia, los familiares de Santos Rojas también piden garantías para su vida, porque temen que sean asesinados con la misma crueldad. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Vamos con más informaciones, algunos regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo continúan asistiendo.